Se lo van a dar una oración, lo van rapidito, levanten ahí, por favor. Mi alma, Dios mío, mi alma, Dios mío. Con Padre, yo quedo amor como Pablo. Que la riqueza te explote. Por talento, el hombre, el Señor, con tu poder, en tu Espíritu. Yo te pido que la lucha en tu Espíritu, Señor. Señor, vuelva a alumbrar el alma, Dios mío, de alguien en esta hora. Papá, Dios mío, yo le tengo que dar prisiones, vuelvan a reírse. Padre, Dios mío, va a que el hombre, el poderoso de Jesús. Y va a que se rompa prisiones del alma, Dios mío. Santo Dios, te adoro, coñoneros. Problemas y asuntos de cárceles del Espíritu. Señor, sean locas en el estado. Dios mío, problema con quien te ha 27aiso ridesado. ¿Y un problema con él en la victoria de nosaje indיחar elivals de tu Espíritu? Dios mío, yo te pido que tú traigas a mi amor. Dios mío, yo te pido que tú traigas a mi amor. Dios mío, yo te pido que tú traigas a mi amor. Dios mío, de alguien en esta hora, Dios mío. Señor, yo te pido que tu trabajo es verdad y emocional De iglesia, que tu trabajo es verdad y a Dios mío ventas en iglesia Padre, yo te pido que la mente de Cristo vuelva a cerrarse una vez más Padre Dios, a que la vida espiritual no iba a fluir como antes Y, mamá, queremos arreglar las ruinas del pasado que nos dejaron nuestros padres Para que nuestra generación no coma de los escombrios Papá Dios mío, yo te pido que esta obra Y, mamá, yo me levanto para enterar esta generación Y, mamá, pidiendo que Dios del Cielo Y, mamá, es que tú cambies y transformes Y, mamá, la tuya se va a caer 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 vamos a dar otro aplauso aleluya a su nombre y ha comido la gloria del Señor aleluya aleluya que lindo Jesús que lindo Jesús alabanza y te vive aleluya gloria a Dios aleluya bendito sacerdote de Dios que lindo Jesús que te lo bendiciendo nuestro hermano Jonathan gloria al Señor